Bien, Lucas Cusineri, lo que fue este partido frente al equipo de Fortaleza después del empate 0-0. Bueno, un equipo difícil como el Fortaleza que propone una lucha aguerrida y nosotros tuvimos a veces mejor y otras veces no tan bien a la altura de las circunstancias, lo que más recatamos es el que seguimos sumando, pero no me gustó el desarrollo del partido, tenemos que mejorar mucho, hemos perdido un poco algunas variantes que nosotros teníamos en la creación y hoy estamos no del todo fino con la pelota y demás, trataremos en lo posible de corregir los errores que se hicieron en este partido y no volvemos a cometer en el partido que viene, pero vuelvo a decir que también destaco el espíritu que tuvo el equipo para poder disputar, no sé si de buena manera, pero disputar el partido que nos deja un sabor no muy agradable, pero que seguimos engrosando la tabla de posiciones. En la tercera fecha, ¿siente que le falta más el ritmo de fútbol de lo que hizo en el primer semestre? ¿Que llegue más al gol? Bueno, si nos guiamos por lo que fue el primer semestre, nosotros hasta ahora venimos teniendo el mismo desarrollo que tuvimos en el primer semestre, ganamos la primera fecha y la segunda y la tercera fecha empatamos, así que bueno, esperemos que la cuarta sea la consagratoria para despegar y tratar en lo posible que se vea un juego más colectivo porque el Cúcuta necesita volver a las fuentes que es el juego asociado y el juego bonito que también nos gusta a todos. 18 partidos sin perder, ¿eso le pone presión al equipo? ¿El hecho de que todo el mundo quiere jugarse una final con el Cúcuta y quitarle esa racha? Bueno, si es una presión, es una linda presión, porque en la historia de todo el club que tiene más de 90 años, es una realidad que marca un hito que el equipo lleva a tantas fechas manteniendo un invicto, entonces es una linda presión que nos ilusiona seguir manteniendo lag el resto de las fechas. ¿Recupera hombres para el partido frente a Llaneros? Recupero a algunos y pierdo otros, recupero a Breiner García y a Jonathan Agudelo y pierdo a Obando también por la expulsión ahí en las últimas jugadas del partido, así que hay plantel como para poder sustituir y tratar en lo posible que sustituya en este caso a los jugadores que no van a estar, que lo hagan de muy buena manera. Poco a poco el sueño del equipo Mofilón y de la afición se va concretando. ¿Qué cree que es lo más complicado de mantener? Bueno, el camino a todo objetivo es un camino siempre con cosas, con obstáculos, ¿no? El tema del fútbol, no hay un campeón faltando, en este torneo peor todavía, porque acá si uno tiene que hacer la posibilidad de hacer 90 puntos consecutivamente, todavía no ha salido campeón. Así que eso es algo que siempre trato de destacar y la verdad que las finales son lo más trascendental que tiene este campeonato y se verá ya por fines de noviembre para lo que está el Cúcuta Deportivo. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, que estén muy bien.